El complejo de apartamentos cofres y bichotel, situado frente a la bahía de Boquerón, alberga varios solariums junto a la piscina al aire libre y proporciona conexión wifi gratuita en las zonas comunes, así como aparcamiento privado. Los apartamentos incluyen uno, dos o tres dormitorios, aire acondicionado, televisión por cable, cafetera y salón comedor con vistas a los jardines. Además, disponen de baño privado con ducha y de cocina equipada con fogones, nevera y microondas. A menos de 5 minutos a pie del cofres y bichotel encontrará diversos locales de restauración, la mayoría de cocina internacional y local. La playa de Balneario está a solo 5 minutos a pie del cofres y bichotel y el parque natural de Boquerón, a 100 metros de distancia. El aeropuerto nacional de Boquerón queda a 5 minutos en coche del cofres y bichotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.